Gracias a Francia y al equipo de producción y esa es la gente que nos ve. Miren, este comentario que inicio hoy es una serie de comentarios con relación al proyecto de seguridad ciudadana. Se lo voy a dedicar a la doctora Berlina Regalado, quien hace unos días me escribió preocupada porque dice que la imagen de San Francisco de Macorís hacia otros pueblos es muy mala. Y a ella le quise dedicar, le voy a dedicar este primer comentario que es una serie. Miren, la delincuencia, el crimen no se combate con reacción, se combate con prevención. Y vamos a iniciar entonces desde el primer punto para llegar al final, pero en ocho minutos es imposible, de manera que lo haremos secuenciado. Atención, autoridades. Para poder determinar la reducción del crimen y del delito en un sector, en un pueblo o en un país, hay que aplicar la ciencia, hay que aplicar los conocimientos. Y con relación al crimen y al delito, la criminología es lo que se debe poner en práctica. ¿Qué es la criminología? En sentido estricto, es el estudio de las causas que provocan el crimen y el delito. Si usted no va a la causa, si usted no estudia la causa, no puede llegar a la solución del delito. ¿Cuáles son las causas que provocan el delito? Bueno, es que tenemos muchísimas. Garofalo planteaba una parte, Enrico Ferri planteaba otra, César Lombroso otra, William Sheldon planteaba otra y así, Chris Smith planteaba otra. Son muchísimas las teorías de las causas que pueden provocar el crimen y el delito. Pero vámonos a las que están establecidas y ya científicamente comprobadas. ¿Verdad? Vámonos con la primera. Medioambiente. ¿Verdad? Y lo voy a ir leyendo. Por ejemplo, falta de educación, falta de oportunidades, el medioambiente corrompido, es un factor influyente en la conducta del individuo que puede llevarlo a una tendencia delincuencial o criminal. Las partes genéticas. Hay cosas que se heredan. Eso está científicamente comprobado también, que hay personas que heredan, ¿verdad? Las conductas de sus antepasados, de su padre, de su abuelo. Así como se hereda, por ejemplo, el color de los ojos. La parte biológica. La parte biológica está demostrado que hay personas, ¿verdad? Que de manera biológica tienen algún funcionamiento de algunas glándulas que lo provocan, alguna condición que lo puede llevar a ser delincuente. También eso está dentro de las causas. Y por último, lo psicológico. Si desde ahí no se inicia, no van para ningún lado, ni con policía, ni con canchas. Y voy a pasar a explicar punto por punto. Lo primero que se debe hacer, y por eso le hice la pregunta al senador Franklin Romero, es estudiar el fenómeno, estudiar el contexto, estudiar la comunidad. Póngame el monitor aquí. Y por favor al equipo de producción, si me apoyan con las imágenes también que pedí ayer, ¿verdad? Deberían estar ahí. Estamos hablando del sector San Martín y todo esto. Estamos hablando de la prevención de este sector. Esto, vamos a tomar esto como un ejemplo, el sector San Martín. Miren, si no se estudia ese sector, no hay forma de intervenirlo porque tú no sabes a qué vas. Y le puede hablar una persona que tiene experiencia en estudio comunitario. Soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos una comunidad como una especie de laboratorio creando medidas, oigan esto, creando medidas para evitar, para contrarrestar la criminalidad y el delito. Y paso a explicar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Luego de que se haga el estudio, hay que determinar cuáles son las principales causas que están provocando el delito en ese sector. ¿Cuál es, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los delincuentes, verdad, de ese u otro sector es por falta de seguimiento, acompañamiento, por falta de oportunidades? ¿Qué yo creo? Y esto es una hipótesis. Que la mayoría de hechos delincuenciales que se llevan a cabo, por ejemplo, en ese sector lo cometen jóvenes menores de 40 años. Pero eso hay que identificarlo, eso hay que estudiarlo para determinarlo y entonces ver por qué, por qué. Miren, dentro del estudio que nosotros hicimos y las imágenes que te mandé Israel para que la gente vea lo interesante de esto. Nosotros quisimos conocer nuestra comunidad. Acérquenme, por favor, y pónganme en la full pantalla. Miren esto. Esto es un solo renglón de una población. Ahí ustedes pueden ver, eso es con relación a estudiantes. Fíjense ahí, ahí hay, de la población total, de la comunidad del aguacate, le preguntamos si estaban estudiando, 171 dijeron que sí, 360 dijeron que no, y 40 son menores de 5 años y que por tanto no estaban estudiando. Por una razón, o sea, no le aplica. Pero, ¿qué dijimos? Vamos a ver, entre personas que están entre los 5 años y los 40 años, ¿quiénes están estudiando? Miren eso. 71 dijeron que sí están estudiando. 171 dijeron que estaban estudiando. Caramba, estoy buscando aquí esto que se me acaba de perder. Y 189 dijeron que no estaban estudiando. ¿Y por qué? Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Pero fíjense ustedes, en esa comunidad nosotros determinamos cuántos profesionales habían en ese momento, que fue en el año 2017. Fíjense ahí, habían 32 profesionales de grado, dos solamente con maestría, solamente dos, y yo les puedo mencionar los nombres, pero no lo voy a hacer, los conozco. Y 40 estudiantes universitarios en ese momento. Esos están entre los 5 y los 40 años. 40 estudiantes universitarios. No encontramos una sola persona que después de los 40 años estuviera estudiando. Uno solo no lo había en ese momento. Pero miren esto que es más interesante. Eso para que ustedes vean. De esos 40 que están, de esos que están estudiando, ya a nivel universitario, miren, 8 estaban estudiando educación. 6 estaban estudiando educación física, que es lo mismo, pero en ese renglón. 4 contabilidad, 4 derechos, 3 psicología, 4 agronomía, 2 biología y química, 2 bioanálisis, 2 enfermería, 2 lenguas modernas, 1 medicina, 1 ingeniería, 1 informática y 1 turismo. Si ustedes se dan cuenta, las carreras modernas son las que tienen menos gente, porque la mayoría estudia una carrera que le permita tener un trabajito. ¿Cuál es mi propuesta? Primero hay que hacer un estudio sociológico en esa comunidad, en ese sector y en todos los sectores de la República Dominicana para poder trabajarlo en su contexto. Y aquí viene la propuesta. Primero, ese estudio que te permita conocer la realidad del sector. Segundo, crear una escuela de deporte que incluya baloncesto, béisbol, voleibol, atletismo, karate. Y yo luego voy a explicar por qué. Luego, una escuela de arte, arte plástica, teatro, danza, todo eso. Luego, un centro de formación técnica, organizaciones infantiles y juveniles. Oigan por donde yo voy. Segundo, crear una institución estatal de vigilancia, seguimiento y acompañamiento de los niños por sector. Porque esto pudiera ser a través de la escuela, pero hay niños que no van a la escuela y entonces tienen que hacer directamente con el sector. Tienen atrapado eso, grupo. Tienen que tener los niños, una organización que los junte, una chiquillada, y yo luego voy a explicar por qué. ¿Cuál es el objeto? Crear políticas favorables a los niños, en este caso, ¿verdad? De acuerdo al contexto, identificación de perfiles, perfiles de riesgo, talentos potenciales y el aprovechamiento. Es decir, alguien que lo esté observando y que pueda ver sus fortalezas y sus debilidades. ¿Qué tú vas a conseguir con esto? Que aquel que tiene talento en una cosa, tú lo promueves, ¿verdad? Y lo llevas al deporte, lo llevas a la banza, lo llevas al teatro. Por ejemplo, si va a estudiar una carrera, tú lo motivas porque está acompañado. Si tiene alguna situación, algún trastorno, entonces tú lo puedes identificar y lo puedes trabajar para que cuando llegue a joven no sea un delincuente. Tercero, una institución de vigilancia juvenil de parte del Estado que le dé seguimiento, que acompaña a la juventud. Y así, bueno, no tendría tiempo yo para hablar de todo esto. Esto es propio. Sería importante que lo tomemos como parte uno. Sí, exactamente. Entonces, dentro de lo que todo esto, en vez de un intercambio de armas de fuego, yo planteo un plan de redirección social. Es decir, que tú ganas, por ejemplo, si tú tienes cinco fichas, con tu entrega un arma de fuego, lo importante es que el Estado negocie contigo. Mira, te vamos a limpiar esas fichas. Si son limpiables, ¿verdad? Si no es homicidio y cosas así, te vamos a limpiar esas fichas. Pero tú me tienes que... Rendir un trabajo. Ajá. Te vamos a ofrecer un trabajo digno y te vamos a dar oportunidades de empleo, te vamos a dar oportunidades de estudio. Pero tú te me tienes que redireccionar y yo te voy a estar vigilando y te voy a estar acompañando en ese proceso hasta que llegues a lo que nosotros queremos que tú llegues. Eso es amplísimo, señoría. Aquí yo lo tengo y lo estamos desarrollando para que aquella, las autoridades, si lo quieren compartir, yo estoy a la disposición, ¿verdad? Y de presentarles nuestra experiencia. Porque nosotros lo hicimos en una comunidad. Y esos jóvenes que trabajaron con nosotros, ya con esto termino. Muchos. Uno por uno. Y no hay un solo... Yo creo que sí, que muchos tienen fichas y han tenido antecedentes penales, pero en el fondo quisieran tener una mejor vida y quizás están quitados y no le dan la oportunidad de trabajo. Exacto, porque tienen cinco fichas. Yo quiero recordarle lo que nos invita nuestro amigo Héctor Castillo del Club San Martín. Mañana, saliendo de la calle Nueva Esquina, Nino Rizet, la marcha por la paz. Basta ya. No más violencia en San Martín. Y creo que esta labor social se debe replicar en todo San Francisco. Acompáñenos. Hasta mañana. Dios mediante. No más violencia en San Martín. No más violencia en San Martín.